Yo sé que me van a decir Que parece mentira que no debe ser Porque después de todo lo que hizo de mí Yo jamás debería aceptarla otra vez Y sé que al seguirla queriendo Me ganó el desprecio Que a ustedes tal vez lo siento Yo estaba sufriendo Y si ella volvió Fue solo por querer Volvió Por matar la nostalgia La inmensa nostalgia Que un día llegó Pero me dio sosiego Ni calma después Desde el día en que ella me abandonó Volvió Porque ya la locura Hacía de mí Un bohemio infeliz También Porque Dios para siempre Lo quiso así También Porque Dios para siempre Lo quiso así Lo quiso así Lo quiso así Porque Dios lo quiso así Porque Dios lo quiso así Tanto como te esperaba Y ahora ya estás aquí Porque Dios lo quiso así Porque Dios lo quiso así Todo ha sido de esa forma Ya lo ves Nuestras almas se juntaron otra vez Porque Dios lo quiso así Porque Dios lo quiso así No me importa que murmuren Si soy feliz Porque Dios lo quiso así 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 Porque Dios lo hizo así, porque Dios lo hizo así Si amarte es un pecado, pecador seré por ti Porque Dios lo hizo así, porque Dios lo hizo así Porque Dios lo hizo así, porque Dios lo hizo así Yo tengo una cosita pa' ti, una cosita pa' ti Porque Dios lo hizo así, porque Dios lo hizo así Yo tengo una cosita pa' ti, una cosita pa' ti